Tenemos una nueva opción a los fines de que se renueve y todas las personas puedan tener su DNI actualizado. Es un trámite muy sencillo, se ingresa en la página del Ministerio del Interior de Nación y allí encontramos una solapita que dice DNI Express, entre 48 y 96 horas las personas ya lo tienen. Tienen que ingresar a esa página, hay un preformulario muy sencillo, se va llenando con los datos de la persona y una vez que se completa, le va a la misma página a enviarles a la casilla de correo que la persona ponga un numerito de serie. Con ese numerito se acerca a la oficina del registro y las chicas continúan el trámite. Y en 96 horas ya lo tienen en su domicilio. ¿Cuál es el costo que tiene renovar el DNI? Son 750 pesos. ¿Cuál es la importancia que tiene renovarlo ante la caída del viejo DNI? Y los DNI, los de etapa verde, los viejos ya no van a servir más y hasta marzo tenemos el plazo para actualizarlos. Por lo tanto, es una opción para todos aquellos que todavía no se han acercado, que puedan tenerlo de una forma fácil y rápida. Hoy en día con internet muchas cuestiones se pueden resolver. Incluso no es necesario, no te lo mencioné, que traigan impreso ese numerito de serie. Hay personas que se acercan con el celular, hoy en día con los prints de pantalla, se acercan y las chicas le toman el numerito. Es para agilizar el trámite, ya que el DNI es tan importante para las personas, ya que es nuestro documento de identidad, para que todos antes de marzo tengamos el DNI actualizado. La antigua modalidad de renovación sigue vigente. Digo, si hay que esperar más días, se esperan más días. Exactamente, las personas se acercan al registro, en mesa de entrada le otorgan el número, hay un selladito y las chicas le toman los datos y se espera lo normal de antes. De todos modos, es bastante ágil el trámite, no suele tardar mucho. ¿Esta modalidad se inauguró hoy? Sí, se inauguró hace muy poquito. Nosotros todavía no hemos tenido personas que hayan hecho este trámite. Hoy, desde agosto más o menos, entre 60 y 70 personas diarias se acercan. Incluso en las vacaciones de julio, esas dos semanas, hay mil personas, el numerito redondo que se registró de personas que actualizaron su DNI. Pero va mermando entre 60 y 70 personas diarias. Por lo tanto, es un trámite que no ha caducado, digamos. Las personas todavía no han optado por esta opción. ¿Cuáles son los requisitos para hacer este trámite express por la internet? No, solamente contar con internet y tener tarjeta de crédito. Se puede pagar los 750 pesos hasta 12 cuotas. Si no tenés tarjeta de crédito, el trámite no te lo tomas, ya que la modalidad es virtual. Ese sería el único requisito, la tarjeta de crédito. En la antigua modalidad, ¿cuánto cuesta hacerse el documento? El DNI, si te acercás a la oficina, sale 60 pesos. Y en el caso de querer hacerse el pasaporte, 550. Y también tenés una modalidad mucho más rápida, pero de todos modos te tenés que acercar a la oficina, que sale 1.250.